y de hecho hoy los informadores estamos de regreso aquí en ángulos platicando acerca de cómo en este momento si usted quiere pedir una información vía transparencia a través de internet no se la van a dar porque no está en funcionamiento el mecanismo anterior pero tampoco se ha activado el nuevo sistema infomex recibió solicitudes de información hasta hace algunas semanas y en este momento ya no es posible pedir nueva información a través de ese sistema hasta agosto según declaró el presidente del instituto Jorge Reinaga ¿estamos en un bache? ¿estamos en un limbo en materia de transparencia? estamos en un asunto burocrático verdaderamente extraño porque se aprueba la ley de manera fast track entrando Víctor y aprobando la ley pero luego viene la gran crítica por los elementos que contenía la ley sobre todo de penalización a personas físicas y entonces bueno eso lo corregimos en el reglamento entonces no podían actualizar infomex hasta no tener el reglamento y no hay reglamento entonces ya entró en vigor la ley y sigue sin haber reglamento al principio dijeron bueno nos vamos a llevar 15 días en el que se apruebe el reglamento 15 días 3 semanas en actualizar infomex y es el tiempo que no va a funcionar ahorita ya se dieron cuenta que en todo el reglamento no está claro cómo va a quedar la cosa y que por lo menos hasta agosto no va a funcionar infomex lo cual para las campañas resulta un poco conveniente ¿no? muy muy cómodo ¿no? muy muy pero además a mi me parece lo que lo que está haciendo el presidente del ITEI creo que debería dar una postura mucho más fuerte o sea bueno le toca pero luego dice por ley no puedo decirlo pero si hay posturas que debe asumir un organismo como el ITEI en este caso su presidente de entrada porque desde antes muchos meses antes hicieron foros sobre información pública y en uno de ellos Rubén Alonso que todavía no era vocero de gobierno del estado advertía sobre eso sobre esta ley que se estaba haciendo precisamente sobre eso sobre la posibilidad de penalizar a quienes este difundieran información clasificada como reservada ¿no? entonces me parece que hay posturas que se deben de hacer públicas aunque bueno por ley o por otros motivos no esté facultado para hacerlo pero también es una forma de ser política y en este caso creo que la transparencia que fue algo que de repente tuvimos en este país se burocratiza si de por sí es difícil que algunas personas accedan a ella a través de internet ahora como están haciéndose las cosas que tienes que ir personalmente a una oficina a preguntar a pedir a decir y a ver si te la van es todavía mucho más complicado yo creo que es como tener un negocio abierto y luego cerrarlo y decir espérense y tratar de volver a recuperar la clientela que se tenía estamos en remodelación ¿verdad? y luego ya mucha gente nos regresa aquí no hay más que de dos opas resultado de la improvisación en la cual se vive por parte del congreso y en este caso también con la participación del ejecutivo o resultado de algo plenamente planeado por los señores en acuerdo para que justo esto sucediera en estos instantes en los momentos en los que más se requiere de información es cuando menos la tenemos el pretexto fue hace un par de semanas la veda que además no es el pretexto adecuado y ahora también bueno lo tenemos al parejo con con este sistema infomex no pero creo que si falta esa otra salida si se vale el término la salida política en la cual pues se comprometan los señores a seguir informando como deben digo es más fácil pero este los partidos ya son sujetos obligados y justo en las campañas no hay infomex no hay si suena por lo menos conveniente sospechoso y la otra es si una debilidad comparto que dice Raúl una debilidad espantosa del instituto de transparencia e información y la situación del estado porque se la pasa por el presupuesto lo único que les preocupa es el presupuesto es tener más dinero no hablan más que de dinero, de dinero, de dinero ¿no? como legionarios jajajaja sí creo que pero además yo creo que lo que dice José Ángel tiene también mucha razón en esto nos viene a poner sobre la mesa la realidad de lo que es la transparencia en este país hay gente que quiere saber y personas que en este caso son gobiernos, partidos, sujetos obligados que no quieren informar deberían de hacerlo ya orgánicamente o sea no tendrían que estar esperando peticiones para informarlo que eso es lo grado del asunto sí y volviendo al asunto de las campañas por ejemplo le preguntamos a los candidatos a la gubernatura de todos los partidos políticos pues para cuándo entregaban sus gastos de campaña y para cuándo los hacían públicos porque Aristóteles Sandoval prometió entregarlo el reporte y hacerlo público igual que Enrique Alfaro cada mes y hasta ahorita no hemos visto nada no se ha cumplido el mes de las campañas todavía falta, todavía falta pero hay algunos como Fernando Guzmán y como Fernando Garza que más bien lo que han dicho es nosotros se lo vamos a dar al Instituto Electoral como marca la ley o sea que tampoco habremos de tener los ciudadanos en general mucho acceso a cuánto y en qué están gastando las campañas y además te van a decir cuánto y en qué de lo que quieran informarte porque la cantidad de dinero que está fluyendo y va a fluir en todos los partidos sin factura es impresionante calcula que de lo que reporten hay que multiplicarlo en algunos casos por 5 en otros por 10 o sea es impresionante cómo se está gastando por abajo del agua sin factura en propaganda en medios en impresos en todos lados en lo que tiene que ver con cuestiones de generación de noticias en fin hay muchos lo que nos informen va a ser una payasada da igual mientras no tengamos posibilidad de intervenir la chequera de los partidos que sea chequera única y que todo está ahí y que realmente el Instituto Electoral tenga control sobre las chequeras claro bueno pues ahí vamos a poner la lupa ¿qué es de qué sale? ahí pondremos la lupa en las próximas semanas sin duda de aquí a la elección y por lo pronto vamos a ver la columna de Genaro Lozano de Grupo Reforma que nos habla acerca de los spots de Josefina Vázquez Mota y cómo esto le pegó además de otros errores para ir en picada en las encuestas muy buenas noches a todo el auditorio de Canal 44 ya llevamos más de 20 días del inicio de las campañas presidenciales en México y la verdad hasta ahorita las campañas han sido muy monótonas y aburridas y prácticamente se viene repitiendo la tendencia que empezó desde prácticamente el año pasado Enrique Peña Nieto sigue siendo el puntero y hoy en día lo tal vez más interesante sea el hecho de que el segundo lugar está empezando a ser peleado por Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador me parece que Andrés Manuel López Obrador está creciendo en las encuestas y lo está haciendo más que por los propios aciertos de su campaña que han sido algunos el último spot con su hijo me parece que es una buena idea así como el lanzamiento de su nueva página web y del sitio amlo.si pero ha sido sobre todo por los errores de Josefina Vázquez Mota por una campaña que parece poco disciplinada por una campaña que parece ser la de Felipe Calderón del 2006 que sigue siendo una campaña que habla de continuidad y no de cambio una campaña que no ha criticado los problemas y los errores de la actual administración y que parece no ofrecerle todavía nada porque no ha encontrado el tono necesario para cautivar al electorado joven y al electorado independiente y creo que por ello Andrés Manuel López Obrador sobre todo como menciono por los errores de la campaña de Josefina Vázquez Mota pues tiene una oportunidad de crecer en las próximas semanas la pregunta al aire y es la que no sabemos es si con la competencia por el segundo lugar y con eso de que se rebasen estos dos candidatos Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel pues les baste para alcanzar al que hoy en día sigue siendo el puntero y que se llama Enrique Peña Nieto y cuya diferencia con el segundo lugar es según la mayoría de las encuestas todavía pues un tanto holgada sobre los esposos de Josefina Vázquez Mota tú tenías una frase de Álvaro Cueva que era genial Tengo una frase que a mí me pareció muy inteligente decía que le crearon una imagen de tía solterona telenovela la telenovela de la solterona amargada que está ahí pero que le había robado el suéter de la chilindrina Eso sí Sí, particularmente en esos spots los anteriores que veíamos con el pitado Sí, muy oscuro Creo que ya mejoraron los últimos pero a lo mejor ya es un poquito tarde para rectificar Bueno, pues gracias por estar con nosotros José Ángel, Raúl y Diego nos estaremos viendo por acá en las próximas ediciones de Ángulos y antes de irnos quisiera solventar una omisión imperdonable que tuve en los agradecimientos del primer programa de Ángulos y esta omisión es el agradecimiento muy, muy, muy sentido y muy cálido a Pablo Camerota nuestro jefe de producción que desde hace tres meses y medio que empezamos a parir este proyecto de Ángulos pues le entró fuerte este asunto y además por supuesto también le queremos agradecer a los fotógrafos que tomaron parte de nuestra escenografía que son Abraham Pérez y Jorge Alberto Mendoza Mariscal Abraham Pérez de Milenio y Jorge Alberto Mendoza de El Diario El Informador además por supuesto a los compañeros de servicios sociales y los cuales también no estaríamos al punto para estar al aire aquí en Ángulos así que a ustedes antes que nada una disculpa por no incluirlos en los agradecimientos del arranque de Ángulos y ahora pues nuestro reiterado agradecimiento por participar de este equipo y con eso nos despedimos, nos invitamos a que sigan la siguiente edición de Ángulos el viernes a las 10 de la noche y su repetición el sábado a las 9 de la mañana este Ángulos que ustedes están viendo el miércoles a las 10 de la noche se retransmite a las 9 de la mañana gracias, hasta la próxima, pásenla muy bien gracias gracias